La buena noticia del día nos trae hasta Torrijos y es que gracias al taller de geriatría Teresa Enríquez, que se está impartiendo en el centro de mayores, 12 alumnos podrán tener muchas más posibilidades de incorporarse al mercado laboral. 35 horas semanales en el que tienen clases teóricas, prácticas, pero sobre todo muchas posibilidades, como decimos, de encontrar un empleo. La realización de un curso que encima es remunerado, un curso en el que se aprenden técnicas, en definitiva, se aprende también teoría, pero sobre todo la práctica, pues no se me ocurre de mejor manera ni de mejor forma que desde la Administración Pública, desde el Ayuntamiento, el tratar de tirar de ese mercado laboral que hoy en día está absolutamente plano. La formación básica principalmente es como ayuda a conseguir el graduado en ESO. Esta semana pasada les hemos matriculado, los que no tenían el graduado en ESO, en la Escuela de Adultos de aquí de Torrijos. Y luego están los módulos complementarios. Los módulos complementarios ya hemos impartido algunos de ellos, que son igualdad de oportunidades, que nos lo dio el centro de la mujer. También ahora mismo el que están asistiendo es el de alfabetización informática. Están muy contentos porque algunos de ellos, de los alumnos, ni siquiera habían encendido un ordenador. Vamos a ayudar a crear un currículum para que al terminar el taller de empleo podamos ir a las residencias privadas, dejen su currículum y se puedan incorporar al mercado laboral. Es una motivación tremenda porque cuando los que hemos estado trabajando toda la vida y por circunstancias hemos estado parados, esto es una motivación, sales como, ves una salida, ves una salida y una salida que te gusta. Un mundo que no se conocía y para mí ha sido un descubrimiento que me ha encantado. Un mundo que no se conocía y para mí ha encantado.